¡Hey fierreros y gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bueno, el día de hoy le vamos a instalar una cosita al Twingo, una cosita que nos sirve a todos a fierreros y a aprendices y a gente que pues tiene su auto nos sirve a todos este video porque le vamos a poner oscuros los videos tal vez es algo ilegal, pues a la vista de nuestra efectiva policía de tránsito de los mismos creadores de el límite de velocidad en una avenida de 4 o 5 carriles de 50 kilómetros por hora llega, no se puede poner los videos más oscuros que al 75% de luz, imagínense eso, que obviamente entre más alto, o sea 100% es totalmente claro como un acuario, o sea como esté este carro y 10, muy bueno 10, 5% ya sería estilo ya traqueto o sea totalmente oscuro ya eso, muy oscuro, pero obviamente en una ciudad en la cual tú llegas a un semáforo o estás en un trancón y de repente llega el Brian y el Kevin y empieza a mirarte así desde afuera del cabello y empieza a mirarlo a uno así todo el carro por dentro, pues uno dice como, no y no son nada disimulados en serio o sea uno dice como bueno, o sea uno dice este man está mirando a ver que me quita el reloj, o que alguien lleve un anillo, o la chica su bolso, o bueno o el celular que uno a veces va buscando direcciones y tiene el mapa, el google maps ahí pegado entonces pues la verdad es muy incómodo y pues entre más claros sean los videos pues más papayada uno ¿no? país donde uno prácticamente le toca mirar a ver cómo se defiende solo sin por uno defenderse, hacerle daño al otro porque o si no llegan los jueces y dicen que uno ultrajo al Brian y lo hizo sentir mal lo humilló y entonces uno termina con problemas con la ley ¿no? entonces ven, hay que saber qué mejor manera que pues obviamente poner los videos más oscuros para que el Brian no pueda ver nada, ni el Kevin tampoco ahora hay otro problema ¿no? también está bueno y la policía que dice sí, exacto, cuando uno sale a la calle con su carro no sabe que es peor si el Brian o la policía que también es a mirar a ver qué parte o qué multa cómo lo puede a uno chantajear para que uno le dé plato bueno, uno te va a pagar una multa ¿no? uno les puede decir dónde está el aparato pues para medir que los videos estén incorrectos o algo así, o sea con ellos y se puede como negociar aunque claro, se enamoran del carro de uno y es a sacarle multa, es incómodo pero bueno, con ellos hay más chance de maniobra que con el Brian entonces les voy a dar la guía para que ustedes tengan los videos oscuros de su carro les sea difícil a los ladrones ver ustedes qué tienen adentro pues para que los roben pero a la vez sea cómodo para manejar para ustedes ¿listo? realmente pues la ley aquí no lo va a tener en cuenta porque es una ley risoria es algo que no tiene lógica entonces algo que les quede a ustedes cómodo para manejar que no sea muy oscuro mirar los espejos o mirar de frente sobre todo de noche pero que pues sea, pero pues que sea más seguro pues para las cosas que ustedes llevan adentro ¿no? ahora, ustedes ya son de los que mandan con la ventana abajo y con el celular por fuera en un semáforo ahí sí ya, es que ya a ustedes ya les gusta que los roben ¿no? o sea, tienen que ayudarse ¿no? decía una vez un alcalde, un exalcalde que tuvimos aquí en Bogotá en alguna época que dijo, los robos no son culpa de la alcaldía los robos son culpa de los ciudadanos que dan papaya eso dijo una vez un exmandatario de aquí, de Bogotá ¿listo? dar papaya para gente de otro país es como darle la oportunidad a alguien de que lo perjudique a uno ¿listo? entonces bueno, vamos a mirar posibilidades, precios vamos a buscar una oferta barata porque hay unas tecnologías más avanzadas nanocarbon, algo así, pero eso es muy caro sale al doble o al triple lo que podría salir la solución que yo les voy a dar y eso sí se ve súper oscuro desde afuera desde adentro dicen que se ve más clarito pero desde afuera sería súper oscuro y si llega un policía y los ve así no, ahí sí le dieron fue papaya al policía para que le sacara más parte entonces, obviamente, él va a decir no, que eso está súper oscuro, que yo no sé qué y ustedes dicen, no, es que esto es nanocarbon convenza al policía de que es nanocarbonante el man ahí ve que ustedes tienen plata y les quita 100 mil pesos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero este, por el contrario, está muchísimo más consistente, más durito. Y eso le da un poco más de consistencia al vidrio, pues si lo llegan a querer romper. Ahora no se vuelve irrompible, pero pues sí le da un poco más de consistencia. Este es un poquito más caro que este, pero pues yo creo que vale la pena. No son ni siquiera 50 mil pesos la diferencia. Bueno, entonces la idea va a ser colocarle aquí adelante el más clarito que hay, que es al 50%. Aquí se le debería poner al 35%. Sin embargo, como en este caso particular del Twingo, este vidrio es tan grande, se le mete mucha luz. Entonces no hay necesidad de ponerlo al 35%, sino solamente al 20%. ¿Listo? Pero en un carro de ventanas más normales, menos grandes, sí podría ser al 35% acá. Y atrás al 20%. 20, 20, 20, 20. O sea, los tres de atrás al 20% y esto al 35%. Pero en el caso de este carro, como tiene las ventanas tan grandes, se le va a poner 20 en los cuatro y aquí sí el más clarito que hay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente el carro quedó así. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como se dan cuenta quedó muy bien, muy chévere. Los de Imperio Gráfico, unos totales maestros para hacer esto. El carro quedó muy bien. Bueno, precios. 200 mil pesitos nada más cuesta ponerle los vidrios oscuros a un carro. Y eso que este carro tiene los vidrios grandes, costó 200 mil pesos. O sea, 60 dólares, demasiado económico y los resultados muy buenos. Bueno, les voy a mostrar cómo se ve desde adentro hacia afuera para que vean que se ve perfecto. Y eso que el día está oscuro. Como se pueden dar cuenta, se ve totalmente claro hacia afuera. Y los espejos también. Bien. Y bien por acá. ¡Perfecto! Si les gustó este video, regálenme un like. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y usted por qué está agarrando la cámara así? Pues porque no le puedo pegar nada al vidrio porque se está hasta ahora pegando eso. Miren, no puedo bajar los vidrios ni nada. De hecho, tiene un seguro ahí para que uno no baje los vidrios. Y pues se da la película. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video. Bye.